La Diputación Provincial de Ciudad Real impulsa una herramienta para facilitar a los ayuntamientos la gestión y tramitación de las infracciones de tráfico que se produzcan en sus municipios. El presidente Valverde continúa con su firme compromiso de garantizar el fin para el que se crearon las diputaciones provinciales, que no es otro que ayudar a los ayuntamientos, especialmente a los que menos recursos tienen, y así facilitarle tanto sus herramientas administrativas como también facilitarles los medios dentro de nuestras posibilidades para obtener líneas económicas y de financiación que le ayuden a prestar los mejores servicios posibles a sus vecinos. Una herramienta electrónica para agilizar la tramitación y el cobro de las sanciones en materia de tráfico que se produzcan dentro de sus localidades. En este sentido, es una de las cuestiones que de forma general se vienen trasladando por los alcaldes que visitan a nuestro presidente y las alcaldesas, y es la necesidad de disponer de sistemas que simplifiquen y agilicen la tramitación de sanciones de tráfico para asegurar el respeto a las normas de circulación vial en los municipios que irá en el interés de todos los vecinos. Desarrollado por el equipo de administración electrónica de la Diputación Provincial, pueden adherirse todos los consistorios que lo deseen sin ningún coste. Y se aumenta con ello la transparencia en la actuación administrativa. Evitamos con esto que ningún alcalde pueda ser abordado por un vecino para quitar multas para ese ejercicio de presión que sabemos todos los alcaldes que muchas veces ocurren. Por otro lado, la Diputación ayudará a los ayuntamientos en las inspecciones del impuesto sobre actividades económicas, en concreto a las empresas cuya cifra neta de negocio sea igual o superior a un millón de euros. Y la finalidad de esta acción que ponemos a disposición de los ayuntamientos es que las actividades censadas o no, que estén tributando, lo hagan de manera correcta. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que hay actividades que deben tributar por cuantías superiores a lo que lo están haciendo, es cierto. Pero también, a lo mejor hay que devolver dinero a entidades que están tributando por una cuantía superior. Se trata de una regularización y de facilitar a los ayuntamientos, que muchas veces no ponen en marcha este tipo de planes por falta de recursos económicos, esta situación. Por último, Adrián Fernández informó de la puesta en marcha de las bases para el Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables. Un ayuntamiento que desee adherirse a este tipo de línea financiera de anticipo es un acuerdo de pleno o del órgano competente, en función del pleno de organización que cada ayuntamiento tenga, para acogerse a esta convocatoria, que ya está en marcha. En segundo lugar, la aprobación de la liquidación del ejercicio de 2023, con un ahorro neto positivo, tienen que tener ahorro neto positivo. En tercer lugar, la aprobación definitiva del presupuesto de 2024, tienen que tener el presupuesto en vigor actual, no vale la aprobación de la anterior. Un remanente líquido de tesorería para gastos generales positivo, según establece la ley de identidades locales. El cumplimiento de los planes de saneamiento en caso de que los tuvieran, ir cumpliéndolos y poder acreditarlo. Y las propias entidades locales que hayan resultado beneficiadas de estas medidas en el régimen de endeudamiento previstas en el artículo 24 de la ley, también podrán acogerse a ellas.